Y después de haber aprendido ya una de las teorías principales de la motivación como es la teoría de la pirámide motivacional de Maslow, la tienes en algún vídeo anterior si la quieres recordar, también has aprendido la teoría de los dos factores de Herbert como una de las teorías motivacionales más importantes. Lo tienes también en algún otro vídeo por aquí cerquita, ¿verdad? Y hoy voy a traerte una de las teorías que a mí particularmente me gusta más. Es una de las que creo que tiene una relevancia mayor a nivel laboral. Vas a encontrar su aplicabilidad de manera inmediata y seguro que te va a gustar. Se trata de la teoría de las tres necesidades básicas de Atkinson y McClellan. Te dejo por aquí los nombres porque son un poquito difíciles de escribir. Atkinson y McClellan son los que formularon esta teoría de las tres necesidades básicas. Si la quieres conocer, quédate porque comenzamos. Para elaborar su teoría de la motivación, Atkinson y McClellan tomaron como referencia el test de apercepción temática de Murray. Murray lo había elaborado unos cuantos años antes, aunque Murray lo aplicaba no al ámbito de la empresa, como así hicieron Atkinson y McClellan, sino al ámbito clínico y sanitario porque él era médico. Murray elaboró este test para conocer las necesidades de sus pacientes o de la gente que él evaluaba desde una perspectiva más clínica. Entonces este test es una técnica proyectiva. Proyectiva significa que a partir de imágenes o dibujos o de lo que la gente describe a partir de imágenes o dibujos, pues se interpreta cómo es la personalidad, cuáles son las necesidades de la persona, cuáles son sus complejos, cuáles son a veces sus problemas psicológicos o sus conflictos internos a nivel cognitivo. El test de apercepción temática tiene algunas láminas como las que te voy a plantear ahora, de las cuales Murray deducía la personalidad de la gente que describía las historias que hay detrás de estas láminas. El test es muy sencillo, simplemente se le presentaba a la persona una lámina, un dibujo y se le preguntaba a la persona que estaba siendo evaluada una serie de preguntas con respecto a ese dibujo, que lo interprete de la manera que te voy a comentar ahora. Te invito, si quieres, para que sea más didáctico este vídeo, a que hagamos un pequeñito ensayo entre tú y yo de a ver qué respuesta das a estas láminas del test de apercepción temática de las cuales se deducía la personalidad de la persona. Te voy a presentar aquí, en primer lugar, esta lámina de aquí. La primera pregunta que hacía Murray es ¿qué pasó para que se presentara esta situación? Entonces te invito a pensar qué pasó para que se presentara esta situación. Lo que tú quieras, no hay respuestas verdaderas ni falsas. Escríbelo en el foro si quieres, para compartirlo con otras personas en el foro de comentarios. La segunda pregunta que hacía Murray es ¿qué está pasando en este momento? Entonces, para ti, ¿qué está pasando en este momento? Piénsalo un poquito y lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Qué está pasando en este momento? La tercera pregunta es ¿qué sienten los protagonistas? Hay láminas que tienen dos protagonistas o otras láminas tienen uno. ¿Qué siente el protagonista o protagonistas en este momento desde tu punto de vista? ¿Y cuál fue el resultado final de esta historia? Es decir, ¿qué pasó después? Bueno, en función de todo esto, venga, lo primero que se te venga a la cabeza, sin pensarlo mucho. ¿Qué pasó después? ¿Te enseño otra lámina? ¿Quieres? Venga, vamos a escribir otra lámina. Lámina número 2, lo mismo. Aquí la tienes y la pregunta es ¿qué pasó para que se presentara esta situación? Igual que antes, ¿vale? ¿Qué sucedió para que se presentara esta situación? ¿Qué pasó antes, en definitiva? Lo primero que se te venga a la cabeza, sin pensar mucho, ¿vale? Si piensas, ya no nos sirve. La segunda es ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué está sucediendo? Lo mismo, lo primero, ¡pam! Está sucediendo esto. Eso es, muy bien. Lo tercero, ¿qué siente el protagonista o protagonistas de la lámina? Lo mismo, lo primero que se te... ¿Qué sentimientos tiene? ¿Qué emociones tiene? ¿Lo tienes ya? Perfecto. Y la última pregunta, ¿cuál fue el resultado de esta situación? Es decir, ¿qué pasó después? Ok, muy bien. Tienes ahí otra historia, te invito también a ponerla en el foro, ¿vale? Pues Atkinson y Maclellan tomaron este test de apercepción temática y empezaron a utilizarlo ya, por fin, al ámbito laboral o empresarial, para ver qué motivaba a las personas, qué necesidades lleva a las personas a llevar a cabo un comportamiento determinado u otro, o estar más satisfechas en el trabajo o más insatisfechas. Y encontraron que había tres necesidades básicas. Tenemos por una parte la necesidad de logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación. Anótatelas bien porque son las tres necesidades básicas de Atkinson y Maclellan. Ojo, es la necesidad de logro, ¿vale? Te lo digo porque cuando a mí me lo explicaron, el profesor hablaba tan rápido y a veces tan incomprensible que decía, la necesidad del logro. Y yo tomé apuntes durante tres o cuatro clases de la necesidad del logro. Y yo decía, ¿por qué la gente tiene necesidad del logro? Real como la vida misma, de verdad. Te lo voy a explicar ya un poco más despacio para que se entienda mejor. Es la necesidad de logro. Es una de las tres necesidades básicas. Hay gente que tiene una alta necesidad del logro. Entonces, estas personas que tienen una alta necesidad del logro lo que buscan es el logro personal, el alcanzar cosas, el lograrse ser cada vez mejores, el aprender, el desarrollarse. Para estas personas no es tan importante, por ejemplo, la remuneración, el salario o los premios que obtengan, sino más bien el sentir que están resolviendo problemas, que están avanzando, que están adquiriendo nuevas habilidades, que están haciendo que la empresa en la que trabajan avance más en el mercado, que le vayan cada vez mejor las cosas, que tengan menos quejas, menos reclamaciones, que el producto que generan sea cada vez de mayor calidad o el servicio sea más extraordinario, más excelente. Las personas entonces con una alta necesidad de logro tienen la necesidad de lograr algo mejor, de hacer las cosas mejor. Necesitan adquirir unas mayores responsabilidades para que los retos que se plantean sean cada vez mayores y estar cada vez más satisfechos con esas cosas que alcanzan o que logran. Tratan de evitar tareas que sean demasiado fáciles o demasiado difíciles, porque las fáciles no les generarían satisfacción y las difíciles les generarían ansiedad o frustración muy elevadas. Y son personas que habitualmente prefieren trabajar solas o si tienen que trabajar con otras personas, que las otras personas sean de alto rendimiento, es decir, que no les hagan más difícil alcanzar las metas o los objetivos. Entonces, en resumen, las personas con una alta necesidad de logro necesitan alcanzar, aprender y desarrollarse. Esta es la primera categoría. Vamos ahora con la segunda categoría, la necesidad de poder. Cuando hablamos de poder nos referimos al grado de control que una persona quiere tener sobre los frutos de su trabajo y también al grado de influencia que se ejerce sobre otras personas en el equipo. Estas personas con una alta necesidad de poder son más competitivas, disfrutan de ganar los debates, de ganar las competiciones, de los retos que tengan premios, de, sobre todo, el trabajar en equipo y que lo que ellos digan sea lo que hace el equipo. Son personas que aspiran a ser líderes, a ser jefes, presidentes, encargados. Son personas que se preocupan mucho por su prestigio dentro de la empresa y dentro del equipo. Para estas personas con una alta necesidad de poder, lo importante es la influencia que ellos generan en otras personas. Entonces, piensan en cómo obtener ese poder y cómo obtener esa autoridad. Disfrutan de aquellas tareas en donde se les encomienda que gestionen equipos de trabajo o que lideren proyectos y ayudan a otras personas a conseguir los objetivos de ese proyecto en la medida en la que eso repercute en que ellos sigan siendo los cabecillas del proyecto o los líderes del proyecto. Para ellos, entonces, el lograr cosas supone el mantener su estatus como encargado o responsable de ese proyecto y las personas que tienen una alta necesidad de poder disfrutan de esto, de liderar equipos e influir sobre otras personas. La tercera de las tres necesidades básicas es la necesidad de afiliación. Las personas con una alta necesidad de afiliación disfrutan de sentirse integrados en equipos de trabajo, de sentirse uno más como parte del equipo, de sentir que los miembros del equipo les aprecian y compartir situaciones, anécdotas, vivencias, trabajo en equipo y esfuerzo para entre todos unidos lograr los objetivos de ese equipo. Entonces, para esas personas lo importante es la relación con los compañeros. Para ellos, entonces, tiene relevancia conquistar la amistad de ellos. Es decir, que a veces las relaciones incluso pasen más allá de ser compañeros de trabajo a ser relaciones de amistad. Buscan, por lo tanto, la cooperación y son buenos cooperando con otros, no tanto a veces liderando equipos porque el líder a veces tiene que marcar una distancia emocional con su equipo. En este caso, se sienten mejor si forman parte del núcleo del core de ese equipo. Desean un alto grado de comprensión por parte de sus compañeros. Por eso evitan riñas, malos rollos, malos entendidos, distanciamiento, generación de incomodidad entre compañeros. Lo que buscan entonces es esa integración total. Se preocupan entonces por si algo ha resultado desagradable para otros, algo ha resultado molesto para compañeros del equipo y buscan ser queridos y apreciados. Es importante para ellos dar y recibir dentro de ese equipo de trabajo. Entonces, esta es la tercera de las necesidades. Necesidad de afiliación en donde lo importante es la relación entre las personas. Muy bien, con ello has visto ya las tres necesidades básicas. Ahora te voy a plantear algunos ejercicios prácticos que tienen que ver con estas tres necesidades básicas. La primera situación tiene que ver con un hotel en donde estuve trabajando hace ahora tres años, un hotel muy lujoso de Madrid, en donde fui a impartir unas formaciones y tiene que ver con una de sus trabajadoras. Dice así, Silvia es una empleada del equipo de limpieza de habitaciones de un hotel muy lujoso de Madrid, con una alta necesidad de afiliación, baja necesidad de logro y baja necesidad de poder. Gracias a su buen trabajo que ha ido realizando durante los últimos seis años, es promovida a jefa del equipo de limpieza del hotel, siendo desde ese momento responsable de 20 limpiadoras. La pregunta es, según lo que yo te he dicho, ¿cómo crees que afectaría esto, esta promoción de Silvia, a su motivación en el trabajo? Normalmente una promoción puede ser deseable, puede ser muy motivadora para algunas personas, pero en función de las tres necesidades básicas de MacLelland, ¿tienes la sensación de que estaría más motivada o menos? Respóndeme también en el foro. El segundo caso real en el que te invito a reflexionar es también de una empresa con la que estuve impartiendo formación hace unos años y dice así, Chema, director regional de una compañía de telecomunicaciones, tiene una alta necesidad de poder, alta necesidad de logro y baja necesidad de afiliación. Le plantean en la empresa irse a Chile, de hecho cuando yo estuve trabajando con Chema coincidió justo que al mes siguiente se marchaba a Chile. Le plantean entonces en la empresa irse a Chile durante dos años para abrir el mercado de Chile, en donde esta empresa todavía no estaba, y ser el director de todo Chile, es decir, él pasaba de ser un director regional a llevar la dirección de todo un país. Lo mismo, la pregunta que te hago es ¿cómo crees que esta decisión de promoverle o ascenderle afectó a su motivación en el trabajo teniendo en cuenta las tres necesidades básicas de Atkinson y MacLelland? Coméntalo en el foro y seguimos. Este caso lo tuve también cerca, es de hace unos tres años también, dice Monse, diseñadora gráfica y persona con una alta necesidad de logro, baja de poder y baja de afiliación, es contratada para crear una campaña de marketing y llevar las redes sociales para vender un nuevo producto de cosmética. No tiene personas a su cargo y trabaja sola en el departamento de marketing dado que la empresa es muy pequeña. Entonces, en este caso, ¿cómo crees que será su motivación teniendo en cuenta que es diseñadora gráfica, que es una persona con alta necesidad de logro, baja de poder y baja de afiliación y que está contratada en una empresa en el departamento de marketing para desarrollar campañas de marketing para este nuevo producto? Ok, venga, coméntalo también en el foro. Esta misma persona, al cabo de un año, las ventas de ese producto han ido creciendo muchísimo desde que ella entró y la empresa saca nuevos productos al mercado. En el departamento entran dos personas para apoyar a Monse. Una es la hija de la directora de la empresa y la otra es una chica de prácticas, sin ninguna experiencia. Tampoco la hija de la directora tenía experiencia. ¿Cómo puede afectar esto, esta promoción, con incorporar a estas dos personas? Teniendo en cuenta que el análisis que se había hecho de Monse es que Monse es una persona con alta necesidad de logro, baja necesidad de poder y baja necesidad de afiliación. Lo tienes ya, escríbelo también en el foro. Y el último de los casos es también de esta chica, lo que sucedió después, es que el rendimiento del departamento baja mucho. Ten en cuenta las necesidades de Monse, ¿vale? El rendimiento del departamento baja mucho, seguramente motivado a que las personas nuevas no tenían experiencia en marketing ni en diseño. Al cabo de un año, Monse decide marcharse de la empresa y seguir trabajando como autónoma, buscándose sus propios clientes y haciendo trabajos creativos y de marketing para esos nuevos clientes que ella consigue. Lo mismo, ¿cómo crees que será en ese momento la motivación laboral de Monse, según las tres necesidades básicas de Atkinson y McLellan? ¿Lo tienes? Bueno, como has visto, esta teoría es muy aplicable al mundo real, muy fácil también de aplicar, parte de detectar a través de conversaciones, a través de observación, a través de preguntas, qué necesidades tienen tus trabajadores y a partir de ahí, pues analizar si las decisiones que tomas a nivel empresarial encajan o no con esas necesidades, esas tres necesidades básicas de McLellan. Porque si no encajan, puedes empezar a tener ahí un problema de desmotivación en la empresa, con lo que ello podría llevar asociado una baja del rendimiento o como en el caso de Monse, que decida la gente de tu equipo marcharse de la empresa para motivarse más haciendo otras funciones. Espero que te haya gustado de verdad esta teoría, a mí es una de las que más me encantan, creo que se me ha notado a lo largo del vídeo, espero que a ti también. Y nada más, nos vemos en la siguiente, te garantizo que la siguiente va a ser muy también aplicable y espero que la disfrutes. No te la pierdas, hasta luego, que tengas un buen día.